Hola amigos ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿De los tres? Son tres Tengo elote que es el entero Normal Cosido al natural, no lleva nada Absolutamente nada más que pura agua Tengo el esquí tervido Este de aquí Es el elote rebanado Hervido con un poco de mantequilla y epazote Y tengo este de acá Este es frito Con un poco de aceite Chile de árbol y epazote Este es un poquito picoso ¿Picacho? ¿No se pone limón en aquel? Lo que ustedes gusten, le puedo poner limón Sal, chile, mayonesa Y queso, lo que ustedes gusten Este es queso ¿Queso? ¿Queso? Quiero un queijo ¿Y un de este? ¿Vamos a experimentar? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto es el precio? ¿30 veces? ¿Qualquiera? ¿Qualquiera? ¿A qué? Voy a querer un de este y un de este ¿Cuál es el precio? Este Le pongo mayonesa que es picante? Un poco picante El milo es feito con queijo En la Ciudad de México Un abrazo para tus amigos del Brasil ¿Estás de Brasil? Sí Ah, ok El pessoal conoce a ti Este es el queijo Y él hace manteiga Joga queijo Vem con un sal ¿Civis? ¿Picante? ¡Eta! ¡Gracias! ¡Que grande! ¿Qué le pongo amigo? ¿Capriche? ¿Sí? Todo, todo, todo ¡Tudo! ¡Todo, todo! ¡Capriche! ¡Y él! ¡Hencería! ¿Tú te amo? ¡No te amo! gracias amigo yo no experimentei el mío, pero yo experimentei el mío yo me he metido el mío es serio, es un milho con manteiga, con pimenta, con queijo y con una pitadilla de limón también, que es un azedillo pero es una hermosa yo nunca vi eso en Brasil, y es el mejor mío que yo he comido no sé si está muy bueno ahora voy a experimentar este aquí, que él hizo en un copo vamos ver como es muy bueno muy bueno y este es frito en aceite gente, el mío coloca limón, con pimenta, con queijo coloca todo lo que va en el suelo también hay manteiga, hay queijo la pimenta es fuerte, pero es muy bueno pero antes de hacer, él pasa en el aceite con la pimenta amor, estoy muy bien yo estoy muy bien, estoy amando el médico vamos continuar más en la culinaria, valeo gracias gracias gracias